La pone en juego con JP Arengo. ¿Pic and roll o cancha abierta? La última, querido amigo. ¿Pic and roll? ¿Quién? Arengo Locket. Arengo Locket y para tres. Arengo Locket y para tres. JP, Arengo. ¡Juan Pablo! Piso línea, ¿o no? Vale tres. ¡Triple! Vale tres y la ventaja de diez. Para Olímpico el cierre de este primer tiempo. Segundo, cuarto, fin y quitado. Cuarenta y seis. Para la visita, treinta y seis. Para Boca. De veintiocho, once. Veintiocho, once. Un parcial de otro partido. ¿La van a revisar? Si fue triple o doble. A ver. Creo que no. Tres puntos. Creo que no pisa. Para mí no. Vázquez. Ahí va Vázquez. Se metió. Vázquez a la tapa de Vazirani. Robinson. Vazirani vino con esa colcha desde el banco. Opa. Vale. A ver. Sí, señor. Doble y falta. Vale la conversión. Esto es increíble. Cuando le cometían la falta. Robinson la tiró como pudo. Ahí la vemos de nuevo. Esto es increíble. Es antideportiva. La tira. Vale el doble. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué bárbaro Ramírez Barrios. 28. 5 de 8 en triples. Más de la mitad de los puntos de su equipo. 5 de 6 en dobles. Corbalán. Tres segundos para el tiro. Va de 3, 3, 3. Pumba de Corbalán desde el patio de la casa prácticamente. Increíble Corbalán desde donde. Cosolito también una garantía a distancia. 47% en triples. Pero lo de Schubert ha sido descomunal en este segundo cuarto. Y ha sido clave para que el equipo haya sacado esta ventaja. Copelo. Cosolito despica adentro con Saiz. Volcada de Javier. Gran llegada de Saiz. Mejor pase de Cosolito. Y sigue aumentando la máxima. Serminato que juega con Serminato. Que lo atopo de esterno. Y se vean Ascanio. Y Ascanio con Barreiro. Y Barreiro va con todo. Y convierte en doble. Es una caldera. El estadio de Luis Augusto Verna. De un lado a otro. Con emociones en un tablero. Y con emociones en el otro. Terrible final, Juanjo. Lilar. Antuana. Hacia el fondo ataca la cortina. Siempre Lilar. Antuana. Hermosa la finta. Mejor aún. La descarga. Para el volcadona. Sí. Una vez más. Terrible volcada, Alexander. Ya lo perdió a Tomas por cinco faltas. Platense. Acevedo la dejó en manos de Robinson. Sanzimoni. Sanzimoni para Basirani. Lo enterró. Lo enterró Basirani. Además le cometieron faltas. Tendrá lanzamiento adicional. Un aluvión Quimza. Un aluvión Quimza. De la mano de Robinson primero. Y después todos atrás. Un aluvión Quimza en el cierre. 98 y restando. Tercer periodo. Mira atentamente. Y preocupado. Cepo. Huber. Copelo. La cortina de Acuña. Solito en el perímetro. Esperaba Nathan. Roba Cuam. Y otra vez. Corre Cuam. Alexander. Qué último paso letal. De Cuam. Volcada de la unión. Inteto. Franco Méndez. Méndez. Carabalí. Carabalí. Muévanse del camino. Acá está Carabalí. Tres minutos le quedan al partido. Se cayó Carabalí. Pedía falta en ataque. Empujón de Saiz. García de pique. Carabalí. Cuidado. Goyan. Quiere ser MVP el señor Carabalí. El cambio no lo favoreció a Saiz. Manos de Andújar. Que corre la cancha. Juega con Brocal. No puede armar el lanzamiento. Brocal y la pelota. Seis segundos ahora. Brocal para tres. Tremenda etapa. Bien arriba de Slider. Hay falta de Tayel. Gómez Quinteros. Tal vez sea la defensa del partido del de Valle Blanca. Un segundo tres. Lo gana Argentino de Jurín por un triple. En esta situación, profesor, necesitaba un picanrol. Estaba completamente rodeado Brocal.